En medio del desierto prosperaste a Abraham Y al pueblo que emigraba del cielo diste pan Si en fosa de leones Daniel pudo descansar ¿Por qué me depró un par? Moisés golpeó la roca y le diste de beber Y Ana siendo estéril cargó en brazos a un bebé David frente al gigante por la fe pudo entender Que en ti consumado fue Tú proverás Tú proverás Quizás suples mi necesidad No temeré Todo va a estar bien Pues tus promesas siempre sígueme Ven La viuda de Zarepta pudo ver tu provisión Con solo una palabra Lázaro resucitó Cosfuebio derribar Cesar de un rayo Y así lo veremos Y así lo veremos Tú proverás Tú proverás Tú proverás Cristo suples mi necesidad No temeré Todo va a estar bien Todo va a estar bien Que la victoria está en el nombre del Señor Corazón Corazón no te afanes Tu esperanza es firme A mí ya no calles Él resucitó Mente mía Mente mía Recuerda Que la victoria está en el nombre del Señor Que la victoria está en el nombre del Señor Que la victoria está en el nombre del Señor Oh Cristo suples mi necesidad No temeré Todo va a estar bien Pues tu promesa siempre sígueme Y tú proverás Tú proverás Cristo suples mi necesidad Cristo suples mi necesidad No temeré Todo va a estar bien Pues tu promesa siempre sígueme Mi corazón no te afane Tu esperanza es firme Que el alma mía Alma mía no calles Él resucitó Mente mía Recuerda Que la victoria está en el nombre del Señor Que la victoria Que la victoria está en el nombre del Señor Que la victoria está en el nombre del Señor